Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito, envíalos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy os voy a hablar un poquito de lo que son el poder de los embudos y cómo puedes hacerlos con System.io. Y además os voy a mostrar el Marketplace de System.io. Porque System tiene también un Marketplace. Es un Marketplace chiquitito, pero en el cual vosotros podéis encontrar cursos para promover y ganaros una comisión. Además de la comisión que podéis tener promocionando en sí la herramienta de System. Al final resulta una herramienta bastante lucrativa, tanto para el usuario final. O sea, yo por ejemplo soy el usuario final porque yo la uso. Ahora lo veréis porque tengo cientos de embudos listos en System y además tengo productos en el Marketplace. Y también cursos dentro de System. Es una herramienta súper completa para el usuario final. Por lo tanto es fácilmente vendible. Además el Marketplace para que tú puedas ganar como afiliado de productos que se crean en la plataforma. Y el 40% de comisiones que te pagan por promover la plataforma en sí misma. Puedes ganar de muchas maneras. Te voy a mostrar cómo puedes hacerlo tú también, conociendo más a fondo esta plataforma. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing como esta, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho. A que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una, dale clic ahora mismo al botoncito de más que tienes aquí abajo. Y ponle lista de reproducción, herramientas con Betty Romerito o Sistemayo con Betty Romerito. O ganar dinero con Betty Romerito, lo que tú quieras. Y guárdalo. Y sin más dilación vamos a ver qué es esto de los embudos, el marketplace y cómo te ayudan a generar ingresos con Sistemayo. Lo primero, vamos a conocer la plataforma. Esto es Sistem, está aquí en inglés pero tú la puedes poner en español. ¿Ves? Aquí donde dice en, tú puedes ponerla en español, en italiano, portugués, alemán, bueno es netherlands, holandés pues, ruso y francés. Vamos a ponerla en español para que tú la veas en español. ¿Ves? Aquí la tienes, características, precios, blog, iniciar sesión, empezar gratis. Créeme que es gratis, gratis. No hay letras ocultas, no tienes que poner tarjeta bancaria, no tienes que poner métodos de pago, nada. Tu correo y eso es todo. No tienes que hacer nada más. La plataforma es absolutamente completa, tiene un montón de cosas. Si le doy a características, ves, ahí está. Dice, deja de utilizar una herramienta diferente para cada parte de tu negocio. Es correcto. Yo dejé de usar de todo cuando empecé a utilizar Sistemayo porque tiene en sí misma todo lo que necesito para mi negocio. Embudos de venta, marketing por correo, creador de sitios, seminarios web, automatizar el negocio, gestión de mi programa de afiliación, cursos, blogs, vender productos, en fin, un montón de cosas. Pero no vamos a ver hoy eso. Por aquí te voy a dejar un vídeo donde he hecho un review completo de la plataforma. Dale click cuando acabes de ver este y verás lo completo que es la plataforma. Vamos a hablar de los embudos. Voy a entrar a una cuenta gratuita que tengo para demo y luego ir a la grande a la mía. Esta es una cuenta demo. Esta cuenta no tiene nada. Está vacía, como ves. Esta soy yo. Aquí está mi foto. Mi plan. Verás que es el plan gratuito. Your plan. Freemium. Luego ya si quiero tengo el startup de 32 dólares por mes. 56 para el webinar. 117 para el ilimitado. Y si quiero los anuales, pues me sale más doradito. 275 por año, 400 y 1000 por año. Créeme que vale la pena. Si te preguntas cuál tengo yo, tengo este. Este es el que yo uso, el webinar. Porque tiene un montón de cosas que a mí me son súper útiles. Sobre todo los embudos. Yo tengo muchísimos embudos y con el pequeñito no me vale. Así que tengo que usar este mínimamente. Y después migraré a este cuando acabe de llenar los 300 embudos. Ahora tengo como 150 o por ahí así. Bueno, a lo que voy. Que no queremos ver esto. Menú. Viene el dashboard y los funnels. Si tú quieres hacer un embudo o una página, una landing. Si quieres vender en Hotmart, si quieres vender en Clickbank, si quieres vender Digistore, si quieres vender CPA, si quieres vender un producto físico. Pero esta es la plataforma que estás buscando. Puedes hacer cualquier tipo de embudos. Por ejemplo, le vamos a dar a crear. Y en crear te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Construir una audiencia? Es decir, colectar emails y construir tu lista de emails. Vender. Vender un producto o servicio. Producto o servicio. Las dos cosas. Construir un embudo personalizado desde cero. O correr un webinar Evergreen para automatizar tu negocio. Puedes poner lo que tú quieras. Según lo que pongas, te va a poner un tipo de template u otro. Eso tengo muy claro. Si quieres el más completo, ponle un ZEL, que es el que tiene todo. Para demo, le voy a poner demo. Voy a usar un ZEL. Cuando le das ZEL, te va a pedir qué tipo de moneda. Mira todas las monedas que puedes usar. Dólares, euros, dólar australiano, reales brasileños, dólares canadienses, crondaneses, dólares de Hong Kong, rupias hindúes, new shekel de Israel. En fin, un montón. Incluso pesos mexicanos. Yo he corrido embudos con pesos mexicanos. Para efectos del tutorial, dólares. Y le vamos a dar a crear. Y dentro de crear, te pone un order form o un thank you page. Tú aquí vas a elegir templates. ¿Ves? Ya tiene las templates hechas. Tú no tienes que hacer nada. Tú eliges la que te guste. Y esa es la que vas a utilizar. No le des vueltas porque esta herramienta está preparada para que ahorres tiempo. Y si vas a empezar desde cero, bueno, está bien. Es perfecto porque seguramente tienes muy claro lo que quieres. Pero si no, pues no pierdas tiempo. Aprovecha el poder de la herramienta. Hay un montón. Como ves, hay un montón. Muchísimos. Por ejemplo, que tú quieres uno como este. Le das a previo. Standard round plan. Tú aquí le pones lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Todo es perfectamente personalizable. La información de contacto. Vienen los campos. Todos los campos necesarios. Los que tú quieras. Se pueden modificar. El método de pago. Puedes ampliarlo. No solamente Paypal. Y los detalles de la orden. El precio de ejemplo. Ya te lo pone ahí. Te pone con impuestos. En mi caso, VAT. Porque yo estoy en España. Y el VAT es el impuesto al valor agregado. Y nos cobran un montón de impuestos. Pero bueno, eso ya es a gusto. ¿Qué no te gusta? Pues tienes otras. Mira esta otra. Previo. El caso es que tú puedes hacer un embudo completísimo en apenas unos pocos clics. Tienes un montón de opciones para un carrito de compra. Ya no tienes que hacer nada. Luego tienes páginas de agradecimiento. ¿Ves esta página de agradecimiento? También tienes un montón. No tienes que hacer nada. Por favor, elige una. No le des más vueltas. Ahorra tu tiempo y tu energía para otras cosas. Esto. Son bonitas. Son bonitas. Están preparadas para convertir y para quedar bien. Para hacer que tu marca quede bien. Estas son las primeras que salieron. Y son muy bonitas. Pero van evolucionando y van poniendo más plantillas conforme va avanzando el tiempo. Son gratuitas. No tienes que pagar por ellas. Mira esta por ejemplo. Mira que bonita. Gracias por tu pago. Aquí tú le cambias. Le pones tu logotipo. Le pones esto si lo quieres. Si no lo quitas. Que es perfectamente customizable. Le ponen aquí. Que pueden unirse al grupo de Facebook. Puedes responder las preguntas frecuentes directamente. ¿Ves? Cuando hay una página de gracias. Y eso es todo. Sin más. Súper sencillita. Luego hay otras. Por ejemplo esta con un video. Si quieres aprovecharla para hacer una página con sobreventa. Puedes hacerlo. Gracias por tu pago. Bla bla bla. Ponete al grupo. Este botón puede ser el botón que tú quieras. O quitarlo. O poner otros dos. Aquí no tienes límite. Puedes hacer muchas cosas. Pero insisto. Lo más importante es que tú aborres tiempo. Puedes crear un paso. De hecho le dice Create Step. Click. Vamos a suponer que sea la página de venta. Tipo. Y aquí tienes un montón de cosas. Optins. En Inline. En Pop. En Optin y Thank You Page. Páginas de ventas. Orden. Thank you. Upsell. Don't sell. Ya viene preparado. No tienes que hacer nada. Vamos a ver Sales. Y vamos a verlas. Simplemente por ver las plantillas. Mira que bonitas. Previo. Viene esta parte que es perfectamente customizable o personalizable. Mira el botoncito. Súper bonito. Tú puedes poner abajo la foto que tú quieras. Mira. Están preparadas para vender. Eso es una realidad. Están preparadas para que tú simplemente pongas texto encima. Quites lo que no te sirve. Dejes lo que te sirve. Y empieces a vender. Otra plantillita. Por ejemplo esta. Que es ahora que está de moda la parte del cripto. Para el nicho de inversiones. ¿Lo ves? Fáciles. Sencillas. Sin más pretensiones que ayudarte con tu negocio previo. Viene todo. Ahí. Perfecto. Para que tú. Insisto. Pongas días. Ves los botones. Son súper bonitos. Y ya está. Tú la hagas tan amplia o tan corta como la necesites. Hay un montón. Y también tienes squeezes. Voy a crear un paso. Y vamos a ponerle aquí donde dice nombre. Optin. Y vamos a elegir un Optin. Que es un squeeze. También puedes inline. Popups. En fin. Esto es tan amplio que no me alcanzaría un video tremendo para hacerlos. Mira que bonito. Este por ejemplo. Previo. Ya lo tienes. Mira que bonito está. Tú simplemente aquí pones la imagen de tu lead magnet. Esto se lo puedes quitar todo. Excepto este botón. Este botón yo no lo quitaría nunca. Tienes el formato para que la gente se suscriba. Y todo esto lo puedes dejar o lo puedes quitar. Sin ningún problema. ¿Lo ves? Súper rápido. Hay más. Por ejemplo este otro. Aquí tienes otro estilo. Súper bonito también. Mira que bonito es. Con sus testimoniales y todo. Muy guapo. Luego aquí este otro. A lo que quiero llegar. Es que no tienes que perder tiempo creando una página desde cero. La idea de que uses un constructor es que ahorres tiempo y te dediques a lo que te tienes que dedicar. Que es a vender. Esto ya está hecho. Ya está hecho para que tú simplemente lo rellenes. Pongas lo que tú quieras poner. Y le mandes tráfico. Se acabó. No hay más cosas que hacer. Hay mucho. Por lo tanto no tienes que perder tiempo en este tipo de cosas. Porque ya están hechas para ti. Eso es en cuanto a los embudos. Si tú te conviertes en un buen especialista gestionando la plataforma y digo gestionando, no creando embudos. Gestionándola. Sabes que puedes tener un embudo rápido y fácil. Su opt-in, su página de venta, su orden for, su thank you page y poner todos los pasos que tú quieras. Y puedes tener tu propio negocio gestionando embudos para la gente que tiene negocio pero no tiene tiempo para crear un embudo online. Tú se los preparas sin tener que hacer absolutamente nada. Está todo muy bien. Tienes redes de automatización que veremos en otro vídeo. Tienes pruebas A-B que también veremos en otro vídeo. Estadísticas para la página. ¿Ves cuántas páginas te visitan? ¿Cuántos opt-ins? Todo el rato de conversión. Las ventas. Las ganancias por página. En fin, tienes todo. Ventas. Si las hubiera, aquí no las hay, claro. Viene un deadline settings. Cuando acabes un embudo, por ejemplo, si tienes una oferta. ¿Qué va a pasar cuando el tiempo de terminal llegue? Aquí le pones la fecha y a dónde lo vas a mandar cuando acabe. Si lo vas a mandar a una página de ventas o un orden form. Y por último vienen los leads. Ya te los colecta directamente. No tienes que hacer absolutamente nada. Es una de las cosas más geniales que hay ahora mismo en los constructores de embudos de venta. En system específicamente que tiene todo en un mismo panel y no tienes que hacer nada. Esa es una manera de ganar dinero muy rápido, muy fácil. Entras a la plataforma, la estudias a fondo y aprendes todo lo que tiene y todo lo que tú puedes ofrecer a un tercero con todas las herramientas que te da. Vamos a ir al marketplace. Mira, en el dashboard viene el dashboard principal, el affiliate dashboard y el marketplace. Voy a dar clic en el marketplace. Y en el marketplace me dice que yo tengo 66 infoproductos para vender, 24 de servicios, 15 de templates, nada de productos físicos y 16 de software. Por ejemplo, si yo le doy a software, le doy a filtrar. Yo aquí tengo productos que puedo usar para vender. Por ejemplo, de social media multitool. Le voy a dar clic y me dice que yo puedo ganarme 20% de comisiones. Esta es la opt-in page si yo la quiero ver. Le doy clic. Aunque dice offer es para que la veas. Acceso inmediato a nuestra social media multitool y empezar a planificar tu contenido. Se acabó. Cuando tú envíes tráfico a esta página, el dueño del producto, esta persona, va a enviar correos y van a rematar la faena. Luego aquí también viene promover la oferta y esta es la página de ventas. Esto es lo que hace la herramienta. Te dicen que puedes acceder por 17 dólares para ejecutar tu negocio completo en una sola herramienta. En fin, aquí tú tienes un marketplace para productos de afiliados. Si no te sientes cómodo en inglés, lo tienes en español. En cuanto tú cambies aquí a español, los programas de afiliación y las ofertas ya no son las mismas. Mira, 27, 3, 3, 1 y 4. ¿Por qué? Porque estas son las que están en español. Por ejemplo, mira, Reggaetón Mundial Beats Pack. Le voy a dar clic. A mí me dan el 50% de comisiones y me dice, esta es la página de registro. Y lo mismo. Aquí la gente se registra. 5 bits de reggaetón gratis. Consigue 5 bits de reggaetón con derechos comerciales. Mantén 100% de tus regalías. Y bla, bla, bla. Cuando la gente llegue aquí, porque tú la estás enviando, ellos acaban con email marketing. Y si llega la venta, a ti te pagan. Esta es la página de ventas. Cómo puedes hacer palos a nivel mundial. Romperte con tus bits de reggaetón. Aquí viene la persona que está ofreciendo lo del reggaetón. Bla, bla, bla. Los packs. Todo por 27 dólares. Y si es a 27 dólares, tú te ganas la mitad. Con sus bonuses, en fin. Tú ya decides lo que quieres promocionar o no. Y aquí viene la comisión que te dan. Me voy a ir nuevamente a las ofertas. Y voy a ir, por ejemplo, a plantillas. Filtrar. Y aquí me dice que si yo promociono esta plantilla, me gano el 40% de comisión. Si promociono el kit de lanzamiento, 40% de comisión. La plantilla túnel inspirada en Jeff Walker, 40% de comisión. Y así tú puedes ir ganándote las comisiones. Vamos a ver, por ejemplo, infoproductos. Dinero. Filtrar. Hotmart Pro. Este es mío. Y yo doy el 60% de comisión. Y además el 5% de comisión en Tier 2. Si alguien que compra el producto con tu enlace, vende el producto y alguien compra, tú te ganas 5% de la comisión de esa persona. Ese es el Tier 2. 60% o 5%. Ves, hay muchos modelos de comisión que están aquí. 40% en este curso. 40% en este. 40% en este. 40%. 40% en este. 70% en este. Porque es mío. Este también es mío. El calendario total del 2022 es mío. 70% y 5% en Tier 2. Este por cierto va a dejar de estar funcional pronto. 40%, 0%, 50%. 40%, 40%. Le voy a dar aquí más. 40%, 50% y 5% en Tier 2. Mío de Pops. 30%, 40%, 40%, 40%. 50% en formación de MLM. Del 0 al 50%. Mío, 50% y 5%. Guía de afiliados mía, 50% y 5%. Del 0 al 50% el CPA, 5%. Y estas son las últimas comisiones que hemos pagado. Sabes, aquí hay muchas comisiones que la gente se está ganando ahora mismo. Ahí están. Incluso yo tengo ahí mis buenas comisiones. Bueno, aquí tú puedes vender los productos. Simplemente le das clic y coges tu enlace. Le das con el botón derecho y le das a Copy Link. Y ese es tu enlace de promoción. Ya está. Nada más que hacer. Nadie te va a decir que primero tienes que comprar o que primero tienes que estar en una membresía. Nada. Coges tu enlace, vendes y te pagan. Fin de la historia. Eso es el Marketplace que tú tienes en diferentes idiomas. ¿Qué quieres vender en inglés? Lo pasas al inglés. ¿Qué quieres vender en italiano? Le damos clic en italiano. Y aquí tienes también productos en italiano. Por ejemplo, software. Filtro. Los planes anuales de system en italiano. Para productos físicos hay uno. Thermo Kit Robot de cocina. Luego tienes modelies. Plantillas, me parece. Funnel Express. Cien Facebook. Funnel Express. 15 formaciones. No tengo idea lo que es esto. Pero son plantillas. Chatbots. Chatbots. Son plantillas para chatbot en italiano. Te dan del 20 a 25%. Y el 5% en el Tier 2. Esa es otra forma. El Marketplace. Hemos dicho embudos de venta. Marketplace. Y la plataforma en sí misma. La plataforma en sí misma me voy a poner en inglés. Ok. Y en la plataforma en sí misma y en inglés me voy a ir al menú. Y en dashboard. Affiliate dashboard. Y aquí este es un ID de afiliado. No lo copies porque esta es una cuenta de emoji. Este es el ID de afiliado. El completo es este. Tú lo copias. Lo promocionas y te pagan el 40% lifetime de comisiones. 40%. Cuando alguien que venga y se suscriba a un plan de pago. De pago. Asisten. Tú te ganas el 40% de esa suscripción. Durante el tiempo que esté la persona pagando. Es decir. Si tú vendes un plan. Vamos a los precios. Menú. Si alguien se suscribe en el plan. Vamos a poner aquí. De 32.67 por mes. Entonces el 47% es para ti. Todo el tiempo que la persona esté suscrita a System. Todo el tiempo. La persona que me lo vendió a mí. Yo no sé quién es. Porque eso es algo que jamás te dicen en System. No sabes a quién le vendes. Es completamente ciego. Me parece justo para algunas cosas. Y no justo para otras. Pero bueno. Es lo que tienen. Bueno. Yo llevo ya dos años. Esta persona que me vendió a mí. Lleva recibiendo de mí. El 40% de lo que yo pago. De esos 32 cada mes. Y solo me lo vendió una vez. Pero cada mes está recibiendo dinero. Cada mes. Cada mes. Cada mes. Hasta que yo me dé de baja. Que eso falta muchísimo tiempo. Si es que llega. Si tienen el plan webinar. Que es el que yo compré. Se llevan 56.87. Vamos a ver el 40% de eso. 56.87 por .4. 22 dólares mensuales. Por haberme vendido una sola vez. Una sola vez me vendieron. Y durante casi dos años. Ha estado recibiendo 22 dólares solo por esa venta que hizo. Imagínate si hace 10 ventas. Y esas ventas te duran un año. Serían 200 dólares al mes. Por una sola venta. Es genial. Y si hace el plan anual. Por ejemplo. Son 479. Vamos a poner 479 aquí. 479 por .4. 191 dólares de golpe. Pero esto es cada año. Si yo repito el año próximo. Pues tendrá otros 191 dólares. Y así es como se pueden generar ingresos. Y consisten. Tú ya tienes tres formas de generar ingresos. La plataforma en sí misma. Ya sea vendiendo los servicios. Si conoces profundamente la plataforma. O bien con el Marketplace. Con el Marketplace. Como afiliado. O conociendo la plataforma a fondo. Como ves. Es una plataforma. Que no solamente está completísima. Para el usuario final. Como es mi caso. Te voy a enseñar mi cuenta real. Para que la veas. Mira. Esta es mi cuenta real. Me voy a ir al dashboard. Affiliate dashboard. Yo no promociono activamente la plataforma. No la promociono activamente. Porque yo me dedico a otras cosas. Pero es muy buena. Y hago vídeos alguna vez. Recomendándola. Porque es buenísima. Y así. Sin hacer promociones dedicadas. Yo he recibido ya 2.000 dólares. De System. En cuestión de comisiones. Por la plataforma. Porque yo la recomiendo. Porque me gusta mucho. Porque soy una usaria heavy. Una usaria súper fuerte. De esta plataforma. Porque me encanta. Por eso la recomiendo. Tengo mis embudos. Funnels. Los voy a tapar. Me voy hasta el final. Mira. Todos estos embudos tengo. Todos estos. Los voy a poner 100. Para que veas cuántos tengo. Tengo casi 200 embudos ya. Casi 200 embudos. Construidos con la plataforma. Desde embudos muy sencillos. Hasta embudos muy grandes. Para mí. Y para mis clientes. Porque yo hago embudos para clientes. Está claro. Y como puedo hacerlos. En mi propia plataforma. En mi propia cuenta. Y luego. Y luego. Dárselas a ellos. Con este botoncito. Que es compartir el funnel. Pues no hay ningún problema. Yo se los entrego. Llave en mano. Y ya pueden gestionarlos a su gusto. Y es otra forma. En la que yo estoy generando ingresos. Hago los embudos para la gente. Y se los entrego. Previo pago. Para que tengan ellos presencia digital con sus productos. Ya sea digitales o físicos. Y el marketplace. Desde luego. Yo en el marketplace. Lo que hago. Es subir mis productos. También tengo. Donde dice. Cursos. Y están los cursos. Que yo he creado aquí en la plataforma. Es muy sencillo alojarlos. Tengo estos cuatro. Subiré más. Pero ahora mismo solo tengo estos cuatro. Y también por ellos. Como los he puesto en la plataforma. También estoy ganando dinero con ellos. Vamos. ¿Qué es un completo? La verdad es una plataforma. Súper. Súper. Completa. Aparte tengo mi student dashboard. Porque yo también compro muchos cursos. ¿Ves? Tengo el de. Un curso de Demian Bellag. De CPA Marketing. Que es muy bueno. Uno de templates. Este es mío. Desde luego. Tengo acceso a todos los míos. Y el reto de afiliados. Los 40 mejores templates. Que también lo compré. Una secuencia para promover. El sistema mayor. Que la compré. Y ves que la tengo al 20%. Este ni siquiera he hecho ninguno. Estos. Todos estos. Los he comprado. ¿Ves? Y los he estudiado. Todos los tengo. Porque también compro. No solamente vendo. También compro. Es la mejor manera de crecer. Comprar y vender. Y tú si has comprado algunos. Pues te vas a tu student dashboard. Y ahí los tendrás todos. Y en el mine. Verás. De este lado. Mis contactos. De este lado. Mis leads. Y las últimas ventas que he tenido. Durante los últimos 30 días. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque si no va a ser un video súper súper largo. Solo quería que vieras. Cómo son los embudos. Y el marketplace. En system. Las posibilidades increíbles. Que tiene para que tú ganes dinero. De una u otra forma. Ya sea conociendo la plataforma. Promocionando en el marketplace. Promocionando system en sí misma. O creando tus cursos. Viéndolos y promoviéndolos. Hay muchísimas formas de ganar. Yo estoy muy muy contenta con esta plataforma. Y por eso. La recomiendo. Aunque no me pagarán por ello. Yo la recomendaría. Porque es bastante buena. Si te digo un secretito. Empecé a generar ingresos. Bueno marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.